Desde pequeños, soñábamos con ser astronautas, científicos, inventores, doctores o pilotos, aunque no manejábamos bien la bici. Salimos del colegio con ganas de comernos el mundo y estudiar lo que nos apasiona. Eso nos hace humanos. Soñar, aprender, crecer, proyectarnos. En Teinco, también soñamos. Soñamos para ser realidad. Viajamos en el tiempo para atraer el laboratorio del futuro, proyectándonos hacia la tecnología 5.0. Así nuestros estudiantes hacen más con la formación práctica que los prepara para el mundo empresarial. Nacimos para aprender, crear, ejecutar, accionar. Nacimos en la era de la tecnología, donde endobamos alejándonos de lo convencional y siempre vamos más lejos. Por eso contamos con líneas de formación detalladas y diferentes, para crear directores o consultores de implementación de procesos de automatización industrial, administradores de proceso de automatización, gerentes de proceso de manufactura en organizaciones de alta tecnología y empresarios. Todos ellos, ingenieros mecatrónicos de Teinco. Súmate la revolución de la tecnología en Teinco. Inscríbete ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!